El mal. El mal es uno de los grandes enigmas que encierra el espíritu humano. ¿Por qué somos a veces aquello que se dice un lobo para otros hombres? ¿Por qué dañar, destruir, torturar, hacer daño adrede a otros seres humanos es una constante en la historia? Os aseguro que es un tema que me ha intrigado desde siempre. Es una pregunta constante. Y ha sido un agradable descubrimiento encontrarme con un compañero de búsqueda, alguien que tenía las mismas inquietudes y que ha plasmado en un libro titulado Actos macabros en la historia. Su autor es Johnny B.L. Johnny, bienvenido a Días Extraños. Pues muy buenas, Santiago y oyentes y familia de Días Extraños. Encantado yo y todo un honor estar aquí en uno de mis programas de cabecera. Así que la verdad que estoy muy contento, aunque para lo que creo que vengo a hablar hoy son unos temas un poco más oscuros y más macabros que lo que es mi estado de ánimo ahora mismo. El libro, el libro me ha encantado. El libro es una auténtica maravilla. Te comentaba a micrófono cerrado que una de las cosas que me ha gustado es que, a pesar de que escarbas en lo peor que ha dado el ser humano a lo largo de toda su historia, pues ha sorteado brillantemente la tentación de ser morboso o de ser sensacionalista. El libro está tratado todos los temas con una increíble elegancia. El libro es un compendio de lo que es la maldad humana a través del tiempo. De hecho, así se subtitula el libro, un repaso a la maldad humana a través del tiempo. Así que creo que eres persona lo suficientemente fundada como para hacerte la gran pregunta. ¿Qué es el mal? ¿De dónde nos sale esa pulsión? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que todo el mundo me dice cuando tiene mi libro en las manos. Yo realmente, bueno y como digo al final del libro, sigo investigando. Porque lo que cuando empecé a escribir tenía muy claro, me parecía muy fácil, decir, el ser humano es malo, somos malos, no tenemos una chispa, nos hace saltar a cualquier persona. Pues a medida que vas ahondando en casos, en situaciones, vas viendo el porqué de las cosas. Cuando terminé el libro, pues quizá eso que tenía tan claro, quizá eso que fuera blanco o negro, pues quizá se fuera convirtiendo en grises. Y a día de hoy tengo que decir que es una pregunta completamente especial, pero con una respuesta muy difícil. Creo que el ser humano tiene muchísimas aristas, muchísimas vertientes. Y yo este libro, este Actos Macabros, me lo he tomado como un viaje personal y creo y también quiero que los lectores se lo tomen igual. Yo no he sido la misma persona que empezó a escribir el libro a la misma persona que lo ha terminado. Y creo, quiero pensar que los lectores les va a pasar igual. Van a conducirse por unos derroteros, por un camino, que quizá lo que antes vieras, como que es un caso de alguien que es muy malvado, que es malo por naturaleza, pues quizá tenga una serie de factores o unas determinaciones detrás que le han llegado o le han llevado a llevar ese tipo de casos. Y me gusta poner en este libro un espejo en el que mirarnos y que ese reflejo que nos dé el espejo, pues quizá no sea del todo amable. Quizá nos veamos reflejados en ciertos capítulos. No siempre he querido hablar del típico asesino de Wisconsin, que nos pilla muy lejos. Quizá en algunos casos, algunos lectores se sientan identificados y digan ¡Ostras! Pues es que tengo a lo mejor algún amigo que ha podido actuar igual o algún familiar o yo mismo. Quizá cómo reaccionaría yo en cierta situación. Así que creo que esa también es la dureza del libro, el vernos a nosotros mismos reflejados y que no solamente los asesinos que salen por la tele son los malos. Hay uno de los mitos que está más arriesgado en nuestra cultura, desde Rousseau supongo, que es el mito del buen salvaje. Oye, es la civilización la que nos ha perturbado la cabeza, la que nos ha llenado de cosas que no son naturales y al final la maldad surge de esto. Claro, en las primeras páginas del libro esto te lo cargas de por sí, porque nos encontramos que los primeros actos a trozos realmente de la historia ocurren ni más ni menos, no en el Imperio Romano ni en el Antiguo Egipto, no, ocurren en Atapuerca, sin ir más lejos. Claro, yo cuando surgió el germen, cuando surgió la idea para hacer este libro, dije, vamos a ver, ¿el ser humano es malo o se vuelve malo? ¿Le hacen malo las religiones, la cultura, la época, el país en el que le haya tocado vivir? Entonces dije, bueno, pues me voy a recorrer los cinco continentes y me voy a ir desde el principio que tengamos datos, desde la prehistoria, pues hasta este mismo 2023. Así que sí, el comienzo del libro es Atapuerca, sin ir más lejos, la cima de los huesos y el primer asesinato de la historia fechado o datado que viene de ahí y además lo tenemos aquí en España. Tu libro está repleto de personajes turbios de todo pelaje y condición, algunos con sus claroscuros, otros es complicado encontrarle el menor claro, pero entre todos yo creo que destaca a uno como el monstruo más conseguido de la historia y ese no es otro que Idiamin dada. Claro, uno se pregunta, ¿qué condiciones, qué ingredientes hay para que surja, medre, llegue al poder un personaje tan terrible? ¿El carnicero de Uganda? Pues es que en el caso de, bueno, estamos hablando de África, estamos hablando de Uganda y un dictador que tuvieron allí y es que aparte de ser una mala persona, de tener ansias de poder y de querer colonizarlo todo, lo que tenía es que tenía mucho carisma, tenía un muy buen discurso y sabía convencer a las masas. Parece que, y a lo largo de la historia me están dando la razón, que prácticamente todos los dictadores, si tienen un muy buen discurso, pues les favorece mucho en alcanzar el poder y su propósito. Pero sí que es verdad que en el carnicero de Uganda conseguía lo que quería y no solamente a escondidas, asesinatos, torturas, sino que también hizo un discurso de odio contra los indios, contra los asiáticos que llegaron para construir el ferrocarril a Uganda. Un día, él decidió unilateralmente que Uganda debería ser para ellos, para los africanos y que los asiáticos les estaban robando y se estaban quedando con todo. Así que lanzó un discurso de odio en contra de los asiáticos, se lanzó a la palestra diciendo algo así como he tenido un sueño que los ciudadanos indios exprimían la vaca y no pagaban la leche y cosas así, hasta que consiguió despojarles de todas sus casas, de todos sus comercios, de toda su vida. Y de un plumazo les dio un límite de tiempo, les expulsó del país y todos sus comercios y todos sus bienes fueron a su pueblo. Posteriormente llevó a su pueblo a la guerra, se le cuentan centenas de crímenes y de asesinatos. Y sí, realmente lo que tú dices, es un dictador que es digno de estudio porque con el carisma y con la imponencia que tenía logró todos sus propósitos y eso es peligroso. Es curioso porque en tu libro dices una cosa que es cierta, que es que no todos los actos atroces son necesariamente malvados. Algunos tienen buenas intenciones, ya se dice que el camino al infierno está empederado de buenas intenciones. Y cuando leía un determinado capítulo de tu libro me estaba acordando de un estudio sobre los psicópatas, los psicópatas funcionales que decían que en determinadas profesiones pueden ser muy útiles, útiles para la sociedad y citaba una en concreto que era los cirujanos. Claro, estamos hablando de los cirujanos de ahora, que hay que tener cierto temple a la hora de estar ante un cuerpo humano abierto y decir, bueno, esto es un mecanismo de relojería que tengo que arreglar y dejar las emociones aparte. Sí, en ese sentido puede ser funcional. Pero es que en tu libro, claro, relatas historias de cirugías antiguas en épocas en que no existía la anestesia, que es un invento relativamente reciente, y sí, desde luego bien intencionado podía ser, pero a todos también. Sí, bueno, como el título del libro es actos macabros que están relacionados con lo truculento, con la muerte, pero no necesariamente tiene que ser todo malvado o todo tiene que ser delitos o crímenes de sangre. Como bien dices, por ejemplo, hablamos de las trepanaciones, de la cirugía craneal inca. Son actos que no dejan de ser malvados, no dejan de ser ese tipo de cosas que hay. Sí, apartas un poquito la mirada, porque perforar un cerebro, y más en aquella época, pues no deja de ser algo escabroso. Pero los orígenes o los fundamentos era por el bien de la medicina, era por salvar a las personas, era el origen de la medicina. Y de hecho, curiosamente, las trepanaciones incas tenían un porcentaje muy elevado de salir bien. Esto era cuando había males de cabeza, para evitar presiones en la cabeza, pues se decidió con unos verbiquíes muy rudimentarios hacer un agujero en la base del cráneo, pues para eso, para liberar las presiones. Y curiosamente, los antropólogos, historiadores y demás, que hemos recopilado esos cráneos trepanados, pues sí que han podido ver que en gran parte de ellos, después de hacer el agujero, sí que se ha ido regenerando un poquito el hueso, y eso es síntoma de que la persona a la que se le realizaba, pues salió adelante y consiguió vivir unos años más. Entonces, hay culturas, hay países, que aunque veamos con nuestros ojos, con el presentismo actual, cosas que no nos cuadran, pero quizá para ellos era su manera de vida y su mejor modo de hacer las cosas. Así que creo que también este libro pretende ser un poquito ampliar las miras y que no todo lo veamos con los ojos occidentales ni del siglo XXI que tenemos aquí hoy en día. En ese intento universal por entender la naturaleza del mal, también a veces se ha metido el arte. El arte es una forma de comprender el mundo, el mal es algo difícil de comprender y el mal ha inspirado obras artísticas. Seguro que muchos estáis reconociendo la introducción de un auténtico clásico, de un exitazo a nivel mundial, que se sigue pinchando, que es I Don't Like Mondays, No Me Gusta en los Lunes, desde Boundtown Rats. Millones, millones de personas han disfrutado y disfrutan con esta canción sin saber el origen de la historia que se cuenta en ella. Una historia terrible y que además aparece en tu libro. No, y de hecho es uno de los capítulos que me ha celebrado la gente y me ha dicho, vaya, conocía mucho la canción, de hecho la cantaba alegremente cuando la ponían en radio y demás. Dice, pero no conocía la historia oscura que hay detrás. Y es que sí, la verdad que esta canción de No Me Gusta en los Lunes viene por el caso de Brenda Ann Spencer, que estamos viajando ahora a América y el caso de Brenda Ann es el de, yo creo que es el de un fallo en la sociedad, porque es el típico caso de que se van dando pistas o se van sucediendo acontecimientos que está bastante claro lo que va a suceder, pero alguien no supo verlo. O la sociedad, o los padres, o no quisieron verlo. Entonces, Brenda Ann Spencer, bueno, venía de una familia desestructurada, de padres separados, era una niña muy rebelde, ya desde joven coqueteaba con las drogas, hacía novillos, tenía ahí algunos pequeños delitos por vandalismo y demás, y siempre había sido una chica un poco peculiar, un poco inusual. De hecho, su padre en una ocasión le regaló un rifle y ella se lo llevó a clase para en el recreo disparar a las ardillas del patio. Entonces, son esas pequeñas cosas que ya te van diciendo algo. Estuvo en terapia, estuvo hablando con psicólogos, le dijeron que deberían tomar medidas, pero su padre era muy reacio, dijo que no, que eran etapas, que ya se le pasaría. Entonces, ahí se quedó la cosa y escondieron un poquito el bulto hasta que un día, Brenda Ann, era un lunes, un lunes por la mañana, y tenían la mala fortuna de que su apartamento se encontraba justo enfrente del instituto. Entonces, a Brenda Ann Spencer no se le ocurrió otra cosa que sacar medio cuerpo por la ventana, sacar el rifle y ponerse a disparar. Disparó a diestro y siniestro, justamente era la entrada, disparó a niños, disparó al director, disparó a conserjes, disparó a todo el mundo que vio y con una sonrisa en los labios. Entonces, organizó una matanza horrible, terrible. Se atrincheró en su apartamento, no quería salir. Al final, tuvieron que, después de largas horas, tuvieron que sacarla por la fuerza a cambio de una hamburguesa. No deja de ser curioso, que le entró hambre y al final accedió. Y cuando salió esposada y le pusieron a la prensa unos micrófonos, nada más salir a la calle, además en una fotografía que es bastante célebre, esa fotografía de Brenda en esposada saliendo de su apartamento y le preguntaron, ¿pero cómo se te ha ocurrido, niña? ¿Pero por qué has hecho eso? Y su frase fue esa, no me gustan los lunes, me aburría. Así que yo creo que este caso sí que podía ser digno de estudio para ver este tipo de comportamientos o de juegos con la mente y que no vuelvan a suceder cosas así. Otras atrocidades, otros comportamientos, bueno, ya sabemos de qué tipo del ser humano, han marcado para siempre a determinados lugares. Hay algunas de estas localizaciones geográficas en tu libro y a mí una que me ha llamado mucho la atención porque lo tiene casi todo, es esa isla del hombre muerto, ese lugar pantanoso en el que, bueno, ¿en el que qué sucedía? Bueno, pues ahora estamos viajando a Inglaterra, a la Britania y cuando antiguamente las cárceles estaban tan llenas, estaban tan saturadas, pues se dio orden de construir, estamos hablando de la época de las colonias británicas, ¿vale? No es nada actual y se dio orden de construir unos cascarones, unas enormes embarcaciones que eran barcos prisión y ahí metían a todos los presos, se los llevaban, además también estaba la tuberculosis, estaba el cólera, había un montón de enfermedades que estaban acabando con la población y fue una gran vía de escape para llevarse a los delincuentes y además pues llevarse un poquito las enfermedades y vaciar así, dar un soplo de aire fresco a las cárceles. Entonces el mar se empezó a llenar de estos barcos barcos prisión que iban de camino a las colonias que tenían en Inglaterra. Claro, ¿qué pasaba? Que ahí estaban sometidos a muchísimo trabajo, remando sin casi descansar, las enfermedades como digo no daban tregua, la alimentación era escasa, lo que suponía que la mortalidad en aquellos barcos prisión era súper elevada. Así que no se les ocurrió tampoco otra mejor idea que ya ni siquiera al principio cogían cajas, los metían en cajas y los lanzaban por la borda, pero luego ya también la madera escaseaba, morían demasiados y lo que hacían era envolverlos con una sábana y tirarlos, lanzarlos a las costas de las zonas de lodazales o zonas pantanosas y así se fue creando una especie de ruta, una especie de costumbre hasta que llegamos a la isla del hombre muerto. Se llamó así porque esta isla, que fíjate que estábamos hablando de la época de las colonias británicas, pero es que esta isla incluso en la actualidad el que vaya a visitarla pues se puede ver que con los desprendimientos de tierra, con las corredurías, con los barros que se mueven, pues todos los huesos han empezado a flotar, a salir a flote y hoy en día el que pase por esa isla hay algunos vídeos por ahí en YouTube, pongo algunos QRs para el que lo quiera ver, pues te puedes encontrar algunas partes de huesos, de esqueletos, calaveras incluso y no dejes de ser curioso que tan cerquita de nosotros, de España y en una isla muy pequeña y actualmente pues haya una isla plagada de restos humanos, de presos y hay algo muy curioso porque claro, lo primero que hice cuando investigué este caso fue decir ¿puedo ir a esta isla? ¿puedo visitarlo in situ? Pues no, la respuesta es que está terminantemente prohibido salvo con permisos especiales y demás viajar a esta isla pero el motivo no tiene nada que ver con lo que os acabo de contar no tiene nada que ver con los huesos ni con el tanato turismo este ¿no? del turismo dark que se está poniendo de moda no se puede visitar esta isla porque posee una flora y una especie de aves autóctonos y que son muy especiales y son muy pintorescos y para no interferir en el ciclo natural pues no dejan viajar a esta isla entonces bueno hay algunos vídeos está muy interesante de ver y lo tenemos aquí cerquita de nosotros la isla del hombre muerto en este libro hay contrastes hay contrastes como los hay en el propio devenir humano pasas de cosas muy grandes muy célebres universalmente condenadas como atrocidades a otras cosas mucho más pequeñas mucho más cotidianas pequeños actos de maldad podríamos llamarlos pero que curiosamente por pillarnos más de cerca a lo mejor son los que son más propensos para que reflexionemos sobre ellos y sobre nosotros a veces a veces la vida nos pone a prueba nos pone a prueba individual o colectivamente pero nos saca de repente de nuestra zona de confort y nos viene a decir bueno ahora vamos a ver de qué estás hecho uno de esos momentos el último probablemente fue la pandemia y a la pandemia le dedicas un capítulo y la pregunta es si aquello que se decía de que la pandemia nos iba a hacer mejores íbamos a salir mejores de esto se ha cumplido o no porque yo tengo mis serias dudas no 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 esa es una de las pocas certezas que sí que te puedo dar la pandemia ha sacado lo peor de nosotros no no en todos los casos vale que ha habido héroes efectivamente siempre claro este libro en algunas personas me decían es que siempre sacas lo peor del ser humano también haremos algo bueno sí claro el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor lo que pasa yo en este libro me he centrado en lo malo y en la pandemia en el capítulo de desabastecimiento de la pandemia pues me he querido un poquito desahogar porque porque yo acabé muy desencantado con el ser humano en esos meses y he querido contar simplemente mi experiencia y la de algunos amigos que me confesaron también algunas anécdotas y sobre todo recuerdo mucho esos primeros días de ir a de ir al supermercado cuando todavía nos decían que nos teníamos que poner guantes todos tapados muy nerviosos muy asustados no sabíamos que iba a pasar eran de los primeros días y recuerdo los empujones la gente me empujaba iban corriendo me adelantaban iba yo por un pasillo a coger algo me adelantaban como si como el apocalipsis que vemos en las televisiones y luego el ver sobre todo los carros llenos de papel higiénico de leche de todo lleno 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 pero a unos niveles de cerveza no lo olvides sí y a unos niveles que yo decía pero bueno yo llevo una ola una o dos horas de cola y he dejado detrás de mí a un montón de gente que también querrán coger estas cosas pero como nos hemos convertido tan en tan en tan lobos entonces y bueno y luego cuento un par de anécdotas de algunos amigos que también trabajan en supermercado y me han contado de primera mano y y este capítulo es a los que me refería que quizá nos debiéramos mirar un poquito el el ombligo y no pensar que si la gente que sale en la tele es mala pues pues quizá nosotros en ciertas circunstancias nos volvamos también un poquito un poquito crueles o un poquito no sé cómo decirlo un poquito más egoístas no tampoco quiero decir malos pero pero egoístas aunque te tengo que decir Santi que no hemos sufrido en esta pandemia desabastecimiento como tal hemos tenido enseres hemos tenido alimentos de todo tipo pero estoy convencido de que si visto lo visto que si hubiéramos tenido problemas de desabastecimiento en la televisión hubiéramos visto atracos a señoras o asaltos a maleteros o a trasteros a gente que ha hecho acopio de comida estoy seguro que hubiéramos visto lo peor de nosotros mismos pues sí en eso por desgracia estoy de acuerdo contigo en varios capítulos de tu libro tratas otro otro aspecto que es incómodo pero que ha existido y todavía existe en muchos sitios que es la pena de muerte la pena de muerte es la muerte institucionalizada cuando de repente la sociedad decide matar a alguien y bueno esto que ya de por sí suena fuertecito suena pues para hacer un debate ético importante ha habido ocasiones en la historia en que la pena de muerte sea por razones rituales o sea por otro tipo de razones ha cobrado formas formas especialmente espantosas desde desde por ejemplo casos que citas el águila el águila de sangre vikinga o también cosas que se hacen todavía en la actualidad como la lapidación sí o en seppuku japonés que también recordemos que hay un apartado en asia y es muy curioso porque en asia hay mucho mucho ritual y aunque quizá en el águila de sangre vikinga bueno todo lo que tenga que ver con los vikingos yo creo que se nos ha ido un poco de madre los tenemos muy estereotipados la tele ha hecho mucho daño pero estoy hablando con sí estoy hablando con Javier Arries le dije pero bueno pero que de verdad hay en el águila de sangre entonces también me estuve informando sobre historiadores y demás y sí que han llegado a la conclusión de que se hacía se llevaba a cabo bueno el águila de sangre que no lo hemos contado es un ritual para matar a un supuestamente no todo el mundo era merecedor del águila de sangre se lo hacía a los prisioneros de más o a generales o a capitanes o a gente de más alta estima le ponían le ponían sobre una piedra de espaldas le abrían por la espalda le rompían y a través de las costillas que se las rompían le sacaban los pulmones por detrás por la espalda y según dice el mito o según dice la leyenda los pulmones latían dos, tres, cuatro cinco veces y daba la impresión de que era como unas alas de águila entonces bueno después de varios experimentos se ha llegado a la conclusión de que si a alguien le raja la espalda le rompen las costillas y le sacan los pulmones esa persona está muerta antes de que los pulmones puedan latir fuera de la caja torácica pero sí que es verdad que se ha demostrado que estos ritos se han hecho para quizá salvar el nombre de la persona a la que se le llevaba a cabo y es un poquito me recuerda un poquito a lo que decía el seppuku japonés que es cuando se abrían el vientre se suicidaban de manera ritual y no todo el mundo podía suicidarse sino que era una tradición para limpiar tu nombre para limpiar tu apellido por si habías hecho alguna ofrenda alguna ofensa para que tu familia no quedara no quedara marcada en una manera una muerte muy muy gloriosa entonces sí que hemos tenido a lo largo de la historia penas de muerte pero unas están mejor vistas que otras y otros suicidios rituales están llevados a cabo por la misma persona por convicciones porque en el caso de los samuráis de los japoneses ellos estaban deseosos y iban alegremente a suicidarse y a morirse porque para ellos era todo un honor entonces es un acto macabro pero llevado a cabo por su cultura por su manera de pensar por su religión así que hay diferentes tipos de ritos de actos y nosotros quizás no podamos entenderlo pero en esas culturas lo tienen muy súper arraigado este no es como estáis viendo un libro de asesinos en serie pero no podían faltar los asesinos en serie el monstruo actual la encarnación actual del mal que se presenta tanto en la realidad como en la ficción de todos los asesinos en serie que has tratado en tu libro cuál te parece que tiene una historia más que se yo reseñable por utilizar una palabra suave bueno pues yo voy a tirar un poquito por mi por mi rama cinéfila y a mí me gustó mucho descubrir el caso de Richard Speck Richard Flanken Speck que que investigué y fue un caso fue una matanza que inspiró a John Carpenter y a su mujer para para crear la secuela de su famosísima película Halloween Halloween 2 sanguinario se la encargaron a John Carpenter él dijo que no que no la dirigían pero él se encargó se metió en el proyecto Michael Myers era su personaje y cuando él iba a hacer el guión junto a su esposa se acordaron de un caso que asoló Estados Unidos hacía unos años atrás y fue el caso de Richard Speck entonces investigando la figura de Richard Speck y viendo las similitudes con los actos que hacía Michael Myers en la película pues me pareció interesante porque cuando vemos una película de miedo de slasher siempre nos ponemos un poquito como del lado también están pesadas para eso para ponerte del lado del asesino pero cuando ves que ya hay alguien en la vida real que ha sido capaz de hacer una crueldad igual o superior dices ostras que esto ya no es ficción que esto es real bueno si quieres te cuento un poquito el caso la matanza bueno pues Richard Speck paso un poquito con el caso de Brenda Ann ya apuntaba maneras por decirlo de manera suave abusaba del alcohol abusaba de las drogas familia desestructurada pequeños pequeños asaltos pequeños hurtos detenciones por quemar coches ya ya iba a medida que iba creciendo los actos iban siendo más más atroces estuvo incluso condenado por relacionado con un par de muertes que nunca se le llegó a a acusar del todo pero bueno por falta de pruebas pero siempre estaba ahí rondando hay que decir que esta persona se llegó a casar y tuvo una hija o sea que no no es el típico quizá psicópata solitario antisocial no no él era una persona sociable y una persona que no caía bien porque siempre tenía su lado turbio pero no era tampoco un renegado de la sociedad y en cierta ocasión pues se metió se coló esperó a que anocheciera y se coló en una residencia de estudiantes dejó primero una de las ventanas abiertas y cuando llegó la noche se coló cerró y allí dentro había nueve nueve chicas nueve residentes a las cuales juntó en una habitación las amordazó las pegó imagínate las insultó las milipendió y poco a poco y una a una se las iba llevando a la habitación contigua las iba violando las iba pegando y finalmente las mataba y las tiraban las dejaba en un hueco de la habitación como si fueran un trapo sucio se iba por la siguiente se iba por la siguiente así hasta nueve personas imagínate por suerte hubo una de ellas corazón enamorado una estudiante asiática que consiguió escaparse consiguió zafarse y eso también es algo que te lo juro Santiago que algunas veces me desvelo por la noche pensando en esta chica porque se metió debajo de la cama para salvar su vida y ella tuvo que estar aguantando escuchando en la habitación de al lado como iban violando y matando a todas sus compañeras y ella se sentía culpable porque decía es que no he hecho nada por ayudarlas pero es que tampoco podía hacer nada porque si hubiera salido yo hubiera sido la víctima número nueve entonces es una situación que me parece uff super dura super cruel y bueno finalmente cuando llegó el día corazón enamorado consiguió escapar le dio a la policía las señas de Richard Speck le detuvieron Richard Speck pasó el resto de sus días en la cárcel ella tuvo que ir a terapia evidentemente y este caso este asalto a la residencia de estudiantes fue el que utilizó fue muy mediático fue un caso muy mediático porque bueno ya es avanzar en la historia pero Richard Speck después en la cárcel tuvo unos vídeos un poco fuera de tono y este caso fue el que usó John Carpenter para su secuela de Halloween ya que recordemos el que la haya visto Michael Myers secuela en un hospital y toda la trama toda la película transcurre en una noche en ese hospital mientras Michael Myers va matando uno a otro a todos los residentes ahí dentro así que yo creo que es un asesino un psico killer de los que no he querido meter demasiados en el libro pero alguno sí que he querido dejar y este es un caso que me parece curioso y amenazador este es el último piropo que le voy a echar a tu libro me ha gustado especialmente que eres muy valiente eres muy valiente porque no rehuyes temas que sean de actualidad temas que puedan ser polémicos temas que incluso puedan causar rechazo y yo creo que pocas cosas causan tanto rechazo nos parecen tan aberrantes nos parecen tan repulsivas como el felicidio que una madre que un padre asesinen a sus propios hijos claro es que es la esencia misma del enigma que nos plantea el mal porque como es posible que un ser humano haga algo no ya tan reprobable que lo es sino tan directamente antinatural como es acabar con su propia descendencia con su propia sangre pues mira este Santi sin lugar a dudas es el capítulo más más difícil de escribir no me extraña y la gente también me ha dicho que quizá de de leer porque aunque me resultó duro comencé el capítulo poniendo poniendo frases dichas de los propios de los propios padres asesinos José Bretón bueno también no solamente españoles sino en el caso Watts también y demás y recojo frases que van que van diciendo que dijeron en su momento y y realmente si hay alguna posibilidad de que el ser humano sea sea malo tenga esa maldad intrínseca creo que está latente en este tipo de casos porque hacerle daño a alguien hacerle daño a un niño hacerle daño a tu niño es algo que no me entra en la cabeza y aunque ha sido motivo de estudio de de lo de porque lo hacen por por fastidiar a a la pareja por sentirse respaldados sentirse querido bla 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 yo sigo sin encontrarle una explicación lógica y sensata y racional porque mira que en otros casos quizá he tratado pues de ahondar más en el porqué en el porqué no pero en este tipo de asesinatos uff es es duro y y creo que todavía no no estamos capacitados para para entenderlos porque lo más fácil es decir que que la maldad está está ahí latente y que el ser humano es así pero no lo sé yo me niego a pensar que seamos malos per se entonces quiero quiero seguir investigando y quiero seguir buscando esa esa luz que el ser humano también tiene ya lo creo que sí oye aparte de escribir libros eres eres como multimedia tienes canal de youtube tienes podcast donde te puede encontrar la gente que esté interesada en tu trabajo bueno pues nada si yo todo lo que hago está relacionado con con el terror y con el misterio ya sea cine libros eventos espectáculos merchandising entonces si tengo mi podcast que es radio morgue que yo también tengo aquí un pequeño estudio de radio aunque no es tan bonito como como donde estás tú el mío el mío tiene una morgue tiene tiene telarañas tiene calaveras el mío a mi rollo yo no sé estaba viendo las neveras justo detrás digo madre mía eso es lo que parece sí es lo que parece es lo que parece pero dentro de las morgues no no hay gente es donde guardo mi biblioteca y yo la tengo oculta anda que chulo y nada y en youtube pues como yo ni vele me podéis encontrar y y quejaros de lo que queráis pues actos macabros en la historia es un libro que no es morboso no es eh un libro para para regodearse en el mal sino para conocerlo porque a fin de cuentas para librarse del mal o para al menos intentar evitarlo o para intentar esquivarlo porque muchas veces está presente en los lugares más insospechados no hay nada mejor que conocerlo así que Johnny BL muchísimas muchísimas gracias por el libro y muchísimas gracias por venir a días extraños a compartir tu conocimiento joe muchísimas gracias a ti por por haberme dejado este huequito estos minutitos para para compartir un poquito de de mis cavilaciones de mis pensamientos y de lo que escribo de vez en cuando para hablar de estos temas que aunque haya gente que no le terminen de gustar pero es lo que tú dices es nuestro es nuestro día a día y creo que conocernos mejor como seres humanos nos puede ayudar de cara de cara al futuro para no cometer quizá esos esos errores o para o para aprender de ellos así que muchísimas gracias a ti y al equipo un abrazo grande nos vemos